¿Qué pasa con tus clientes? ¿Piden descuentos? ¿Preguntan si se aplica el descuento acá o no? Hay clientes que preguntan, ¿por qué usted está más barato? A mí todavía no lo sube, hay muchas cosas que no sube. Harina, chilepa, arroz, todavía no sube, calcetita. Yo el puesto normal nada más, porque yo tengo mercadilla. Todavía el puesto viejo. Yo todavía no sube. Entonces estás lleno de clientes vos. Hay poquitos, hay gente que vive acá más barata. ¿Qué pasa con los precios acá? ¿Cómo están los precios? Están todos subidos. ¿Tuvieron que subir los precios de todo? Sí, sí. ¿Cuánto? Así 15%, 20%, así. ¿Y la gente se queja? Sí, no, no te gusta, porque todo, claro, quilombo. Se sube todo. ¿Los clientes no les gusta? Sí, seguro, están todos alocados.